Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Hoy traemos un tema muy interesante. Jóvenes cristianos que logran el éxito. ¿Qué es lo que es el éxito? Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado y nos vamos a Lima, Perú, vía Skype con el pastor Walter Acosta. Bienvenido, pastor. Qué gusto, qué alegría tenerlo nuevamente en nuestra programación. Bueno, un saludo y realmente un privilegio estar contigo hablando de un tema que para mí es muy importante. Pastor, sabemos que la palabra éxito es una palabra muy agradable, muy acogedora, pero ¿qué es lo que es el éxito para un joven cristiano? Bueno, creo que todos en cierta manera estamos buscando el éxito. De una u otra manera, siempre alguien está haciéndolo. Y para mí éxito es dar en el blanco. Cuando alguien se siente exitoso es porque está desarrollando su llamado, su vocación. Y yo siempre digo, significa tener cinco características importantes. Uno, una actitud. Dice John Maxwell, el mundo que ves se colorea con tu actitud. Entonces, alguien exitoso es alguien que tiene una muy buena actitud frente a las cosas. Y de hecho que tu actitud determina tu altitud. Como tú veas las cosas, determina hasta dónde llegas. La segunda clave para mí tiene que ver con crecimiento personal. Y es la verdad, es esto, es que el siguiente nivel de tu vida necesita una mejor versión de ti. Por lo tanto, haz de tu crecimiento personal tu gran meta. Tercero, establece prioridades. Porque a veces hay muchas cosas que al joven lo distrae. Y quizás quiere elegir uno u otro camino. Y la verdad es esta, es que pon fuerza donde más frutos tienes. ¿Te gusta la música? Pon ahí fuerza. Donde tú veas que tienes resultados, ahí prioriza las cosas. Cuatro, trabaja relaciones. No te olvides. Relación con Dios. Determina tu relación con los demás. ¿Cómo es tu relación con Dios? Esa relación te va a ayudar a que te des bien con todos. ¿Sabes qué? La gente no te va a acompañar si no se lleva bien contigo. Así que sé una persona que sabe hacer amigo. La Biblia dice, el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. Y por último, hay exitosos, alguien que vive intencionalmente cada día. Apasionado. No es la casualidad. Hay mucha gente que usa el término, hoy tuve suerte. No. No. Sé intencional con tu vida. Y la mejor manera es que entiendas algo. Dice John Maxwell, hay dos grandes días en tu vida. El día que naciste y el día que descubriste por qué lo hiciste. ¡Wow! Tremendo. Ahora, pastor, ¿cómo podemos desglosar estas áreas consumidas en lo que es, por ejemplo, los estudios? Ya hablamos de las amistades, muy importante. Y la iglesia. Hay un equilibrio y yo llamo una atención. ¿Sabes qué? Tensiones son buenas. Hay problemas por resolver y tensiones por administrar. Por ejemplo, entre iglesia y estudios. No resuelvas. No es un problema. Es una atención por administrar. En ambos lados tiene que ser bueno. O, por ejemplo, a los padres de familia, frente al trabajo, ¿no? Y la familia. No es un problema por resolver. Es una atención por administrar. Y, joven, yo creo que tienes que ponerle énfasis a la preparación. ¿Sabes? La preparación es la evidencia que algo grande tiene. Dime cómo estás preparado y te diré hasta dónde vas a llegar. Alguien preparado tiene esa bendición. En la Biblia nos encontramos a Pedro y Pablo. Y no es esta serie, ¿no? Los pica piedra. No, Pedro, un gran pescador, un buen hombre. Pero Pablo estuvo preparado para ser un instrumento mucho más profundo. Escribir, hablar con los filósofos, los políticos de su época. Entonces, tu preparación podrá ser un mayor aporte, no solo para tu vida, tu familia, sino también para tu país. Tremendo, Pastor. Me encanta porque estamos ayudándoles a los jóvenes a abrir su mente y ver la vida de otra perspectiva. Y qué importante es la reputación que ellos desplegan. Sí, y la verdad es esta. Es que yo creo que muchas veces no entendió el joven el gran desafío. La Biblia dice, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero será un proceso. Ahora, mucha gente mayor va a descalificar a la juventud diciendo, son muy jóvenes, no saben hacerlo. Por ejemplo, cuando David quiso ir a la guerra, Saúl le decía, no muchacho, esa vestimenta no se usa. Por tradición, siempre nos hemos vestido así. Cuando uno va a la guerra, hay que usar un traje. Y David mató a Bolívar con su propia vestimenta. Es más, cuando Saúl intentó darle un herramienta, una espada a David, David no pudo. Eso, historiadores dicen que David era muy flaco. Era hermoso, dice el parecer, y muy flaco. Y la verdad es esta. Es que David mató a Goliat usando su propia vestimenta y su propia arma. Joven, tendrás tu propia vestimenta y arma. No igual que tus padres. Ellos tuvieron su oportunidad y pelearon sus guerras. Y le fue bien. Pero entiende algo, tienes que aprender a ganarte el respeto de la gente. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Tienes que aprender a que te escuchen. ¿Cómo? Aprendiendo a relacionarte en tres niveles. Con los de arriba, tu autoridad. Mira con quién te sometes, a quién cuidas. Honra a tu padre, no te olvides. Dos, segundo nivel, a tus amigos. Dos, gánate amigos. Gánate el respeto de ellos. Pero también no te olvides algo. No solamente somos diseñados para poder ser de bendición o bendecidos. Sino bendecir a otros. Pastor, qué importante es para los jóvenes las imágenes, también las vanidades. ¿Cómo podemos instruir a estos jóvenes a darle importancia, pero no llegar al punto de querer ser otra persona o querer lucir como otras personas en su vida de juventud? Es muy natural hoy día que muchos están apuntados a la imagen. Se dice a veces que la imagen no es todo. Es por eso que todo el tiempo toman sus selfies y todo el tiempo quieren verse bien. Y está bien tener un adecuado autoestima. No es malo. Pero a veces hay excesos. Yo siento que todo límite o extremo, perdón, es peligroso. Un extremo es no tener ningún tipo de imagen buena y sentirse que uno es feo, que no vale para nada, que es uno menospreciado. Y el otro extremo es sentir que el mundo está alrededor tuyo. Es más, a un Dios te sirve a ti. Yo creo que hay un punto de equilibrio que nos da la palabra de Dios y saber de que tú vales. Es más, la Biblia dice, yo tengo buenos planes para ti. Son de bien y no de mal. Pero también lo que dice es que nadie estenga en poco, o sea, te sientas mejor que alguien. Si no, más bien respeta a los demás. Y es más, Jesús dice, yo no vine a que me sirva. Yo vine a servir. Entonces, es muy importante entender los equilibrios. Es por eso que yo siempre a un joven le digo, ¿cómo estás, campeón? A una señorita le digo, qué linda que estás. Para que sepa que tiene un valor. Y ojo, el valor no le da a la gente, se lo da a Dios, al descubrir quién es en Cristo Jesús. Pero el exceso, como tú decías, ya es el extremo en el cual yo me siento el rueño de todo. Y ordenamos algo. Es parte de la juventud también. No es tan malo. Es cuestión solamente de educar y guiar. Y, pastor, es importante que los jóvenes se puedan convertir un mentor para otros jóvenes. Y la importancia de estudiar la palabra es muy exitoso. Es cierto. Yo creo algo. Yo creo que, por ejemplo, un joven puede ser un mentor para un adolescente. Yo creo que un adolescente puede asumir responsabilidad sobre niños en la escuela dominical, por ejemplo. Yo pienso que todos necesitamos un elemento muy importante y es responsabilidades. Cuando me preguntan qué es madurez, para mí son dos grandes elementos. Uno es asumir responsabilidad y otra tomar buenas decisiones. Y yo creo que la mejor manera es cuando un joven asume la responsabilidad por otros. Sabes que cuando uno solamente piensa en sí, todo el tiempo cuando ora es yo, 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 yo. Parece como si fuera una canción de hip hop, yo, yo, yo. Pero el propósito no es yo, es otros. Y cuando tú pones tu vida por otros, tu vida cobra un valor increíble. Y el joven puede asumir algo. Pero justamente ayer estuve hablando con un grupo de jóvenes y me decían qué características debe tener uno para ser un mentor, ¿no? Y es cierto, quizás uno dice, bueno, debe saber mucho, ser preparado. Mira, yo siempre creo en algo. Saber un paso más, nada más. Si tú sabes Lucas 2, puedes enseñar a quien no sabe Lucas 2 y sabe Lucas 1. Un paso más, todos tenemos algo que dar a alguien. Se dice en la influencia de que todos influenciamos. Joven, mientras que estás creciendo y madurando, bendice a otros. Tú puedes mentorear a otros mientras que tú también estás creciendo. Así que no tienes que ser perfecto, sino caminar a la perfección y ayudar a otros a que lo puedan hacer. Esa es la mejor manera de ser un canal de bendición para otros. Amén, pastor. Y dejar muy claro que deben de desarrollar también en el camino del total desarrollo una actitud contra la tentación. Siendo también un mentor. Exacto. Y yo creo que tentaciones es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Ahora, entendamos frente al joven. Hay un texto bíblico que me desafía porque básicamente es para mí como un lema para los chicos. Y es básicamente, es someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de tu vida. Y la pregunta es esta. ¿Te sometes a la palabra de Dios? ¿Tú tienes un mentor en tu vida? ¿Alcalde puedes ser transparente con él? Porque eso que hace te cubre para el siguiente nivel. Y básicamente el siguiente nivel es que tendrás que aprender a luchar. Tentaciones a veces no son fáciles. Vendrán con mayor o menor dificultad. Pero ¿sabes qué? Cuanto más pasa el tiempo, tu músculo se hace más fuerte. Y cada día ya sabes cómo poder resistir. Pero joven, cuidado. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes cuál es la clave, joven, en la vida? Saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hay cosas que la gente dirá que es bueno, pero no son buenos. Entonces tendrás que ser sabio en poder aprender a tomar tus propias decisiones en Dios. Buenísimos consejos. Ahora quiero tomar un momentico, Pastor, para que nos hable de su ministerio. Bueno, hemos pasado ya por varios meses desde la última vez que estuvo con nosotros. ¿Qué novedades hay? Bueno, te cuento que por mi iglesia, yo soy parte del equipo pastoral de la iglesia Camino de Vida. Yo asumí a hoy día la responsabilidad de ser director para el mundo hispano del proyecto de John Maxwell Sal y Luz. Que básicamente es una herramienta el cual él quiere ayudar a la gente a crecimiento y transformación. Pero básicamente es una herramienta para evangelizar. Uno hace un curso, va creciendo, pero comparte con gente no cristiana para que ellos aprendan de Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Ya hemos llegado al final de este bello programa. Fue el tiempo demasiado rápido. Casi no lo sentí. Sí, pero hemos hablado de cosas muy importantes que van a edificar a muchos jóvenes. Yo quisiera darle esta oportunidad para que nos cierre el programa con algunas breves palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Pero nuevamente me quedo con la frase de John Maxwell. El siguiente nivel de tu vida necesita una mejor versión de ti. ¿Cómo ser una mejor versión de ti? Acércate a Dios. Permite que Él te transforme de adentro hacia afuera. Pero recuerda que Dios siempre te va a llevar a un mejor nivel. Espéralo. Pero tienes que estar preparado para asumir el reto que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Acuérdense de visitar nuestra página web en www.obmradio.com y nuestras redes sociales para conocer mucho más de nuestras programaciones y de nuestro invitado. Así que nos vemos muy pronto en la próxima edición. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor